¿Qué es el Banco de Sangre? Somos el banco de sangre más grande en el estado de Guanajuato y también una de nuestras principales labores es la promoción a la donación voluntaria de sangre en toda la población, el cambio de cultura de la donación de sangre que actualmente es un esquema de reposición familiar el cual queremos modificar a un esquema de donación voluntaria al 100%. Nosotros tenemos estas instalaciones que son bastante nuevas tenemos tres años de haber inaugurado, contamos con 50 personas entre médicos, enfermeras, personal administrativo, personal de laboratorio para procesamiento de la sangre y con estas instalaciones de 2.000 metros cuadrados aproximadamente en el cual tenemos la capacidad para atender turnos de 100 donadores en cada ocasión para procesar sangre entonces somos el Banco de Sangre de Mayor Capacidad en el estado y uno de los más grandes del país Es como matar un pájaro de dos tiros, contribuyes a algo pero también sabes que estás bien en salud, no tienes ninguna enfermedad y es como muy liberador esa parte donde muy pocos son donadores, creo que es muy bonita la situación La principal beneficio de una donación voluntaria es una sangre de mejor calidad es una sangre de una persona que no acude obligada es una sangre de una persona que no va a mentir porque no tiene la necesidad de es una persona que se concientiza del beneficio social que puede dar al donar sangre puedes llegar a salvar hasta tres vidas con la donación de sangre y es muy satisfactorio, puedes ayudar a la gente se te revisa, se te hace una historia clínica, se te hace un análisis Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado